Ladies and gentlemen, lo que se viene en pocos instantes son unos bros que le meten bien No tiene precio, enfrentamiento rezo, por más que te prepares, no tiene flow pa' eso Siéntese, relájese y deleite ese vino de pasada, no se pierda esto, recomiendo que desee Son seis MCs con set de gloria, pero tan solo tres se quedan con la victoria Al campeón, yo conduciré la notación, Gaby me marca presión, un crossover y a rotar el balón Una cortina y roll porque caí en la conclusión, de que si el juego es en equipo el resultado es el mejor Todos tenemos una misión, con cada situación, mantén determinación y visión en tu posición Todos atentos, con la vista en el balón, no bajen nunca la guardia, sigan marcando presión Ya como escolta de mi equipo, tomaré la decisión de hacer un doble paso, de lanzar o clavar el balón Me quedé pensando y me dejé llevar por la emoción, me pegó la presión Y yo te robé el balón, porque aquí no se sueña, es la primera regla que te enseñan Solo una oportunidad, si la pierdes, otros se adueñan de tu juego Y pasas a la banca sin ningún relevo, aquí se juega la vida y si jugamos, no perdemos Pasando beta se merita situación, debo tener precisión, concentración en la presión De tal manera que el profe no me canta infracción, se acerca la marca, saldamos al aire y pum, papón No, 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 que tapón papá, eso fue falta La pico dos veces sobre la línea del tiro libre, el contrario grita pa' que mi enfoque desequilibre Mi entrenamiento februo, largas noches y jengibre, me capacita para quemar la malla, mente fría insensible Quiero que reciban a estos panas con una ovación Porque ellos son la representación real de la nación Que dejan el 100% en la cancha de corazón Bienvenidos a Rap Concento Mil jugadas de las cuales tienen que ser individuales, que son primordiales para la victoria en las finales Juega que te roben, te hagan crossover, te den game over, gano río, pierdo su propio Quiero si es el juego, I love it Oye la huel, después del ataque hay que defender, proteger el perímetro y no dejarse vencer Comprender, que de los errores hay que aprender y que a veces para ganar también hay que saber perder La oportunidad rebota y en el aire la veo de papota, si me la sueña me apodero de la pelota Cállese la boca, esto no es solo tamaño y bota, se nota que no ha saltado contra un caimán Con un flow que aflota, igual es bota, si los pisos que tengo tan rotos en mí Si va a saltar póngase suéter que aquí arriba hace mucho frío Como que frío, si esto está que arde, tranqui, salte tarde, mi competir no es personal, es social como los trotters de Harlem Empieza, respira, empieza, gira y mira sin ira, mira tú que conspiras porque con rabia me admiras Las malas intenciones no penetran, ya lo ves, no me subestimes nunca, no una vale por eso Todo mi team dio la pelea, desde el que me escolta hasta el que pivotea, siempre con la frente en alto por más, a lo que sea La vida nos pone metas que hay que superar por ley, para más adelante andar como Kray, dicen la NBA Quiero que reciban a estos panas con una ovación Porque ellos son la representación real de la nación Que dejan el 100% en la cancha de corazón Bienvenidos a Rapos, esto es como Tuya llave tiene Gaby con el Gona y también Reque Son Solo Soul en el Beat Habitat